Maden vampires of the city, anti-black, black, black Ay, este es Juan Ilansky, en The Ganja Lo que hay es rolaera mami, ya tu sabes que maera, vamos Abro los ojos, solamente pienso en ti, es que te tengo en la mente Mariana, estar contigo, veinticuatro horas al día, pensaría que la noche nunca acaba Y nunca pienses, oh no, que no te quiero, y nunca pienses, oh no, que yo me quito Ella es mi medicina, la que me arrebata, ella si se llama Mariana Como una ama de ganja, la quiero todos los días, desde temprano en la mañana Sin semillas no se puede cosechar nuestro amor, se moñó las razones de pulmón al corazón Me decían que de ti no me podría enviciar, pero ellos no saben que tu eres medicina Sin semillas no se puede cosechar nuestro amor, se moñó las razones de pulmón al corazón Me decían que de ti no me podría enviciar, pero ellos no saben que tu eres medicinal Ella es mi medicina, la que me arrebata, ella si se llama Mariana Como una ama de ganja, la quiero todos los días, desde temprano en la mañana No pensaría, yo tanto en ella, ella es muy bella, caramelo piel Mango piña, su dulce fragancia, es muy agradable, y me da placer Ignorancia, de toda la gente, soy inteligente, me la llevo a viajar A una isla, llamada Jamaica, donde este amor se podrá legalizar Ponte ready, es la hora de deganchar, roll'n' roll'n' Lo que hay es que maera, ya te gusta, pa' que tú mal no te mangue Mordea la bolsa, por si los huecos te paran Ponte ready, es la hora de deganchar, roll'n' roll'n' Lo que hay es que maera, ya te gusta, pa' que tú mal no te mangue Mordea la bolsa, por si los huecos te paran Ella es mi medicina, la que me arrebata, ella sí se llama Mariana Como una amada de ganja la quiero todos los días, desde temprano en la mañana Ella es mi medicina, la que me arrebata, ella sí se llama Mariana Como un amada de ganja la quiero todos los días, desde temprano en la mañana ¡Nah!